y ah y qué va a ser adiós nada no va a ser ya no tengo más nada porque me quemó toda la casa me quemó todo todo la ladrera, todo, cozuna, todo dale a él y bastante y algunos quedaron, sí sí, acá está acá está acá está acá están Gracias por ver el video.